Hablar de ti Es malo Hablar de ti Es perder el sentido del tiempo Por andar recorriendo tu cuerpo A paso muy lento Hablar de ti Es hablar del amor que yo siento por ti Porque solo a tu lado yo puedo vivir Como tocando el cielo Hablar de ti Es hablar de lo más importante de mí Porque solo a tu lado yo puedo vivir Como tocando el cielo Hablar de ti Es andar sin pisar nunca el suelo Por quedarme a flotar en tu aliento Hablar de ti Es poder cantar al mundo entero Que tu amor para mí es lo primero Tu amor es verdadero Hablar de ti Es hablar del amor que yo siento por ti Porque solo a tu lado yo puedo vivir Como tocando el cielo Hablar de ti Es hablar de lo más importante de mí Porque solo a tu lado yo puedo vivir Como tocando el cielo Como tocando el cielo Como tocando el cielo Porque solo a tu lado yo puedo vivir Como tocando el cielo Como tocando el cielo Como tocando el cielo Hay algo en ti que me gusta Como tocando el cielo Está en tu estilo Está en tu estilo tan natural Es imposible ocultarlo Me cambia el mundo cuando tú estás Me tienes tan enredado Entre tu pelo y tu forma de hablar Y ya no puedo negarlo Te extraño tanto cuando te vas Eres tú Tú mi locura Eres tú Mi única verdad Eres tú ¿Quién me da vida? Sí Hay algo en ti que me puede No sé si es tu look informal Y para serte sincero Me mata el tiempo cuando no estás Me tienes tan enredado Entre tu pelo y tu forma de hablar Y ya no puedo negarlo Te extraño tanto cuando te vas Eres tú Eres tú Tú mi locura Eres tú Mi única verdad Eres tú ¿Quién me da vida? Y ya no puedo negarlo Y ya no puedo negarlo Te extraño tanto cuando te vas Pero negarlo Te extraño tanto cuando te vas Enqulledo